¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior y chequen esto. Es el nuevo modo fotografía que acaban de agregar en la última actualización. Con esto podemos tomar miniaturas muy buenas o incluso sacar wallpapers del... ¿Qué es eso que está volando allá? ¿Ven? Ahí es un... ¿Es una gaviota o algo así? Bueno, la cosa es que con esto se pueden sacar wallpapers para tu computadora celular. Lo que sea, está épico, ¿eh? De aquí puedo sacar buenas, buenas miniaturas. Seguro que quieres cerrar el modo fotografía, sí. Lo vamos a cerrar porque vamos a continuar justo donde lo dejamos en el episodio anterior. Y mientras voy de camino, como siempre los recuerdo que su like es importante para que sigan saliendo capítulos de God of War. Y si quieres que mañana mismo salga un nuevo episodio, deja tu like y deja mucho apoyo en la parte de abajo para que saquemos el nuevo capítulo. Me preguntan que en cuántos likes son los que se necesitan para que salga el capítulo mañana mismo. Cuando el capítulo llega a 4 mil likes, yo ya sé que al día siguiente voy a subir el nuevo. Así que bueno, para que se den una estimación de cuánto es lo que me fijo yo, ¿no? Ahora, ¿dónde tengo que ir? Es de este lado. ¿Se acuerdan que teníamos que regresar a la cámara de Tyr porque ahora lo que tenemos que encontrar es un portal? La runa de Tyr, aquí está. Para volver a Jottenheim. Bueno, para ir a Jottenheim, porque no hemos ido. ¿Y aquí es? ¡Oh, aquí es! Estamos dentro. Pero, ¿qué es este lugar? Sé tanto como tú, hermanito. A mí lo que me dice mi instinto es que primero hay que darle a eso. ¡Qué curiosa! Ok, un puente. Esta cámara es completamente diferente a la otra que habíamos explorado, ¿eh? Estamos de cabeza. Dice que las puertas de ese reino reflejan las de arriba. ¡Órale! ¡Qué loco! Estamos de cabeza. Está bien raro esto. Entonces, esta cámara de Tyr nos lleva directo a la sala donde usamos el Bifrost para... ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Dice el niño que hay algo acá arriba. ¿Dónde exactamente? ¡Oh, mira! Ahí arriba, Tyr usó la misma magia para proteger la runa negra. La pista que buscamos puede estar dentro. ¡Ah! Justo al lado de la puerta de Jottenheim. Interesante, pero... ¿Cómo llegamos? No desde aquí. ¿De qué habla? ¿Habla de esa luz? ¡Ah, Karen! ¿Qué hay allá atrás? Se abrió esto. Sospechosamente sospechoso se abrió esto. ¿Tengo que subir? ¿Cómo voy a entrar si está de cabeza la...? Así como porque es validado. A ver, disparale, niño. A ver. ¡Oh, de este lado está la otra puertita! Se abrió aquella, pero se abrió al lado una más pequeña. Que creo es por donde nosotros entramos, ¿no? Un santuario interior dentro de otro. Estos tapices. Más arte de gigantes. Lo que sea quisiera ir por ellos debió ser grande. Este es otro lugar. Pensé que me estaba regresando, pero no. Sí estamos avanzando. ¿Hacia dónde? No sé. No estoy seguro del todo, pero... Me da curiosidad dar la vuelta por este lado. Parece que solamente era para darle la vuelta. Así que tenemos que ir por aquí forzosamente. Aquí hay un cuenco de arena. ¡Sí, hasta! Y me sorprende que el niño no lo haya señalado aún, ¿eh? Era para que ya me hubiera dicho, ¡Mira! Un cuenco de arena. Niño, ¿es esta la runa para Jotunheim? ¡Así es! ¡Y mira! Estamos del otro lado de la puerta. La puerta del revés. ¿En qué piensas? No te acerques. Muy bien. ¿La puerta del revés? La tenemos que voltear. ¡Se mueve! ¿Qué se está moviendo? ¡Todo! Ah, pues claro. Mimir no ve nada. Extraordinario. Toda la sala está construida sobre algún tipo de eje. Esas cadenas en los lados. Sin ellas... Podemos girar el templo. ¡Muy bien! ¿Cosa? O sea, ¿cómo? No. Algo está sucediendo. ¡Pensé por un momento que iba a tener que pelear contra los dos grandotes! Ya me había asustado. Niño, en las estatuas. Las veo. Dice vacío. ¿Y dice lo mismo en las dos? Sí, es la misma. Adelante. Lee. Antes del primero, después del final. Nada en medio ni sombra verás. Vacío. ¿Estás seguro de que girar el templo es la única manera de llegar a esa cosa? Dijiste que habría un camino. El templo puede girarse. Así que, giramos el templo. La lógica es irrefutable. La lógica de Kratos jamás, jamás la podrás refutar. ¿Ahora qué? ¿Giramos esto así con... Como si nada? No estoy seguro de qué pasará si giramos temerariamente una sala que está atada a otros ocho reinos. Claro que siento curiosidad. Pero que nos lleve a Jottenheim es mucho presuponer. No me importa saltar. Pues nadie lo sabe. Quizás Tyr y tú sufran el mismo tipo de locura. Tyr tenía planeado que iba a llegar alguien con fuerza sobrehumana y que iba a voltear el templo así nada más, ¿no? ¿Así nada más? Niño, busca pista. Mira aquí hay un armario. Niño, niño, niño. Aquí este de aquí. Mira aquí, otro. Dice que se llama Vergalmir. Creo que madre dijo que fue rey de los gigantes. Sí, lo fue. Y mucho más que eso. Parece que tuvo muchos hijos. Eso, hermanito. Es lo que se llama quedarse corto. Está muerto. Pero nadie lo mató. ¿Los gigantes mueren de viejos? Es posible. Pero es algo poco usual en las leyendas. Ah, caray. Entonces, ¿cuánto tiempo viven los gigantes? No estoy seguro, pero yo de este lado, justo detrás de esta puerta... Estoy escuchando un sonido bastante violento. Hay algo esperándome ahí. Ojo. Hay algo esperándome. No, es una trampa. Con las trampas mortales. Es una trampa, niño. Por un momento la vi cerca. Pensé que iban a planchar al niño. Pero no, parece que no. Parece que no. A ver, congelamos esto acá. Y veamos. ¿Para dónde ir? ¿Para dónde? Tengo un plan. Mejor todavía. Voy a congelar ese ahí de en medio. Y que se quede ahí congelado. Después yo voy a pasar aquí, justo de este lado. Y esto, en teoría, no debería bajar. Si baja es porque el juego me odia. Y ya pasamos felices. Bien. Correcto. Regrésenme mi hacha. Rápido. Rápido que la voy a ocupar. Pensé que eran enemigos lo que se escuchaba. Pensé que eran pasos de un gigante o algo así. Pero no. Solamente eran trampas. Típico de la cámara de Tyr. Típico de sus cámaras locas. Todas llenas de trampas y cosas varios. Mira. Espérame, niño. Espérame, niño. Estoy viendo un brazalete. ¿Y este brazalete qué me da? Me da runico, pero me quita fuerza y me quita todo lo demás. Bueno, de momento me da más este, así que me lo voy a quedar. Por el momento me quedo con el que yo tengo. Que ya está subido a nivel máximo. Y me conviene un poquito más. Nada más que ahora tenemos que seguir avanzando por este lado. Si es por ahí. Ah, caray. ¿De dónde vengo? Yo vengo de aquí, ¿no? Sí, yo vengo de ahí. Entonces tengo que ir hacia esta otra trampa. Donde dijo el niño. Ahí hay una frutita del árbol del... Tengo una idea, hermano. ¿Por qué no dejas que el muchacho me lleve un rato? Y dejar que te lo pierdas. No. Lo estás disfrutando, ¿verdad? Quiere irse con el niño por el agujerito, ¿no? Y feliz y contento. ¡No, cabeza! Tú vienes conmigo. Si yo tengo que sufrir, tú sufres. Si a mí me caen los picos encima, tú también mueres. Es el ciclo de la vida. ¿Qué es esto? ¿Se rompe? No se rompe, pero parece como un tipo ídolo. ¿Algo extraño? De lo que yo estoy seguro es que esta fruta la necesito. Pero no sé para qué. Todavía no veo el sitio. O tal vez sí y no lo alcanzo a distinguir. ¿Será ahí? ¡Oh, sí era allí! ¡Wow! ¡Wow, sí era de ese lado! ¡Qué loco! ¿Me puedo subir? ¿Me estás diciendo que me puedo subir a la plataforma? Ok, esto es diferente, ¿eh? Es diferente a todas las demás que hemos hecho. Esto es subir y hay picos. Va, si se me ocurre subirme a ese, me muero. Si se me ocurre subirme a ese, me muero. Creo que nada más es pasar corriendo así, ¿eh? Así. Así. ¡Uy! ¡La cadena! ¡Lo hicimos! ¡Hora de hacer lo que haces, hermano! ¡Lo oye! ¡Una milésima de segundo! ¡Una milésima de segundo! Fue todo lo que... Lo que faltó para que esos picos me masacraran. Bueno, bueno. Lo libré por poco, ¿eh? ¿Por nada? Lo libré. Y eso está perfecto. Aquí tenemos una pieza de... Del disco del idioma. Creo. Creo que sí, ¿no, niño? A ver, desviénteme. ¿Otra fragmenta de la clave? Sí. Bien. Bien, bien, bien. ¿Y estas runas las puedes leer? Déjenlos en paz. Está claro que no se refiere a nosotros. No creo, la verdad, ¿eh? No se refiere a nosotros. Posiblemente haya gigantes en esta cámara. Imagínate que haya un gigante en esta cámara. No creo. No cabe. Después de haber visto el cadáver del gigante aquel. Sé que no puede caber un gigante aquí. Era demasiado loco. ¿Va? Va una. Falta una más. ¿Cómo llegamos a la otra? ¡Oh, ya sabía! ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¡Uy, viajeros! ¡Uy, viajeritos! Mira nada más. Mira. ¡Hijo de eso! ¿Vieron ese combo que se aventó? El muy infeliz. Cuidado, 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 cuidado. Ok, vamos a sacar las espadas del caos. Y que ellas se encarguen de esto. ¡Tenle! ¡Ay, este sí está fuerte! Ese ataque fuerte no lo puedo bloquear. Pero nada que no se arregle con unas cuantos espadazos. ¡Vamos! ¡Oh, quítate! Bien. Este ya se va a morir. Este ya se va a morir. ¡Aguas! Ahí voy, niño, ahí voy. No me pega tan fácil. No me pega tan fácil. Y aunque me pegue, ya no me baja tanta vida por la armadura que tenemos. Esta armadura que tengo, los objetos que hemos conseguido. Todo está épico. Ahora chequen esto. ¡Aguas! ¡Híjole, no! Este es pesado, ¿eh? Este es un enemigo pesado. Chequen esto. Chequen nada más esto. ¡Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal! Nada más que ahora sí me quiere pegar. ¡No! ¡Uf! Bien esquivado, bien esquivado, Kratos. Bien esquivado ese, ¿eh? ¿Me alcanzó a dar? Creo que sí. Creo que sí. Vamos a cambiar al hacha ahora. ¡Aguas! ¡Chihuahuas! Vamos a cambiar al hacha, dije. Vamos a darle. Uno así. ¡Cuidado! Y uno así. Y uno. ¿Pues dónde está mi hacha? Ah, se me olvida que la avienta. Se me olvida que avienta el hacha y por culpa de eso estoy muriendo. ¡Quítate, mono! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya mero. También se me está olvidando de decirle al atreos que le dispare. ¡Qué maje! Se me olvidó decirle al atreos que le dispare. ¿Alguien me dispara? ¿Vieron esa flecha? Hay más enemigos, ¿eh? ¿Pero dónde están? Hay enemigos en algún lugar, pero ni siquiera es aquí. ¿Estarán de regreso por donde me vine a las trampas? A ver, voy a agarrar esto de acá un poquito de vida. Y creo que sí, ¿eh? Van a estar aquí. O por lo menos yo aquí los escucho. ¡Sí, míralos! Allá están. ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué están ahí? ¡Dales, niño! ¡Bien! ¡Uno menos! Espera, espera, espera. Oye, ¿qué le pasó? ¿Sí le di la flecha? Creo que se está matando solo. Niño, dispárale de este lado, hombre. ¿Qué estás haciendo allá? ¿Y el niño? ¿Por qué ahora...? ¡Niño, todavía no lo matas! Es de este lado. No te metas a la... Ya se había metido a la cuevita el niño y todavía no mata a este. ¡Mátalo! ¡No, mendigo, chamaco! Bueno, ¿ya qué? ¿Ya qué se le va a hacer? ¿Tengo que pasar yo por mi cuenta congelando esto ahí? ¡Perfecto! ¡Sólo uno más! Con eso congelado, debería poder pasar corriendo. Poder pasar corriendo. ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Bien, perfecto! Ahora, ¿qué me falta? Siento que algo se me olvida. Ah, sí, mi hacha. ¡Mucha atención, niño! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vienen más de estos. ¡No le estás dando, niño! ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué pasa hoy con tu puntería? ¿Dónde está el otro? A ese sí le das. Ni modo que no. Ni modo que ñoño, niño. Niño. ¡El niño! ¡Dale, niño! ¿Alguien atrás de mí? ¿Alguien atrás de mí? ¡Alguien atrás de mí! ¡Vamos a darle con esto! ¡A ver si no se te acaba la felicidad, mono, eh! ¡A ver si no se te acaba la felicidad! ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Explotas! ¡Híjole! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Vamos a este! ¡Lo mandamos a volar un poquito y... ¡Bien! ¿Falta? ¡Falta uno ahí! Ese se lo echa el niño. ¡Bien, perfecto! ¡Uf! ¡Con estos jueguitos! ¡Con estos jueguitos! ¡Hay que tener cuidado, eh! Creo que si... Si algo me puede bajar vida son precisamente los jueguitos esos. ¡Lo siento! ¡No estoy listo! Yo me estoy acorralando aquí a lo tonto. Necesito hacer algo. ¡Uf! Salirme, sí, claro. Salirme de aquí, salirme de aquí. ¡Buen plan, Epsilon! ¡Buen plan! Vamos a explotarlo. ¡Cabo con esto! Le bajo una buena cantidad de vida. ¡Híjole! ¡El fuego! Les digo que el fuego es el que me va a estar... ...reventando porque no me puedo defender con... ...mucha libertad que digamos, eh. Voy a sacar el hacha. ¡Así! ¡Perfecto! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ja, ja! ¡Bien! Creo que ya es todo. La otra cadena guarda. ¡Uf! Parece que ya es todo. Volvimos al mismo sitio de antes. Ahora la pregunta del millón de dólares es... ...para dónde me tengo que mover. ¿Yo vengo de acá? Si mi memoria no me falla, es de este lado. ¿Dónde? ¿De dónde venimos? Tenemos que regresar por ahí, ¿no? Ahora la situación es como regreso. Habrá que congelar este... ...cuando esté aquí arriba. Y lo demás baja al mismo tiempo. O sea, se levanta... ...y cruzamos así. ¡Perfecto! Ni hacha, por favor. Gracias. Y ahora... ¿Podemos agarrar esto? No, esto está bloqueado. ¿Hacia dónde voy? Un ejército de estatuas. No creo que sean del tipo que regresa a la vida, si es lo que te preocupa. Tyr solía decir que en el mundo de paz que concebía a los únicos soldados que habría serían estatuas. Bendito sea su corazón. Pero el ronto terminó tomándose a sí mismo demasiado en serio. Ahí, en la unión de las cadenas, encontremos un camino. Allí está la unión de las cadenas. ¿Cómo vamos? ¿Podría llegar de un salto, tal vez? Lo dudo mucho. Sería suicidio si se me ocurre hacer eso. Abrimos esta puerta de acá. Y escucho más trampas. Escucho más trampas. Ah, Mondrigotir. La variedad es muy importante. Mondrigotir y sus trampitas, ¿eh? A ver, vamos a congelarlo. Pero afínale. Nada más atínale, por favorcito. Y ya con eso se soluciona todo. Lo voy a tratar de congelar allá arriba. Y lo demás... Ok. Creo que entiendo cómo le hacemos aquí, ¿eh? Chequen esto. Los voy a coordinar. Es coordinación esto. Todas estas trampas son como de coordinación. Voy a congelar ese. Y lo voy a soltar justo allí. Y vean que quedan el primero y el tercero. Ahora están parejos. Me tengo que ir ahora por el cuarto y todos los demás. O sea, este de aquí. Y coordinarlo justo allí. Ya, me faltan 12. Coordinamos este aquí. Y uno más. Y listo. Se habrá terminado. Híjole, esas cuchillas me están estorbando. Bueno, creo que ya ni siquiera hay necesidad de... De verdad odio esta parte. Lo sé. Ya, ya, ya. No hubo necesidad de coordinar el otro. Parece que ya estaba... Todo fríamente calculado. Ahora, ¿aquí qué? Voy a necesitar los vientos de hell. Recuperar un poquito de salud. Eso quiere decir que hay enemigos... Aquí cerca. Híjole, otra mendiga trampa. Y se ocupan los vientos de hell, precisamente. Chequen. Agarramos esto. Por acá. A ver, si lo pongo de este lado primero. Funciona. Esto es nada más para que funcione esta cosa. ¿Qué pasa si el viento de hell lo paso allí? O sea, así. ¿Qué hace? Ah, ya comprendo. Entonces no me sirve de nada. Bueno, sí me sirve, de hecho. A ver, vamos a dejarle los vientos ahí. Y cuando está agachado... Ahí lo detenemos. Y podemos pasar, ¿no? Bien, excelente. 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 Mis vientos de hell van a desaparecer en un segundo. ¿Cómo voy a hacer esto? Cuando esté arriba, claro. Cuando esté arriba. Híjole, no alcanzo a llegar arriba. A ver. Ahí está. Quitamos ahí. Se queda ahí. Y se lo damos a este de acá para que se mueva. Si no, ¿cómo? Ahí. Ahí justamente. Sí, sí tengo suficiente espacio como para pasar. Justo ahí. ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Lo logramos! No puedo creer que estemos tan cerca. Yo nunca tuve dudas. Correcto. ¡Ja, ja! Híjole, rompí todo esto y hay un montón de vida. Tengo el presentimiento ligero de que la iba a ocupar. De que esa vida la iba a necesitar. Ojalá no se desaparezca. Ojalá no sea de esas que se desaparecen. Ya me ha pasado que sí se desaparecen en las orbes de vida. ¡Bien! ¡Ya las tenemos! Ya las tenemos todas. Completas. ¡Bien! Ya. Ahora el niño sabe otro lenguaje. ¿Para qué me va a servir? Eso no estoy seguro, pero... Pero debe ser importante. Ahora abrimos esta cadena. Y enemigos, ¿no? ¿Enemigos? En tres, dos, uno. ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Lo sabía! ¿Un dragor? Son como cuatrocientos, niños. ¿Cómo que uno? ¿De dónde sacaste que uno? ¿Qué tu madre no te enseñó a contar o qué? Lo bueno es que estos me los reviento fácil con las... Con las espadas del caos. Los que salgan después de estos pueden ser los que me compliquen la existencia. Mira, ese. Ese, por ejemplo. Escucho un grandote. ¡Oh! Ya sabía que había escuchado un grandote. ¡Quítate! Bien. ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Le hago nada? Más bien no lo puedo enganchar. Sí le hago, pero no lo puedo enganchar. ¡Vamos! Espérame, niño. Espérame, niño. ¡Agua! ¡Mendigo! ¡Mendigo! ¡Vamos! Este casi nunca lo utilizo porque se tiene que cargar. Pero creo yo que es bastante útil cuando peleas contra monos así grandotes, ¿no? Casi no utilizo esa. Pero creo que hoy es el momento correcto. ¡Bien! Los reventé a todos. Pero estoy seguro que van a salir más, ¿eh? Estoy seguro de que salen más. Sí, mira. Falta un dragor ahí. Falta un dragor. ¡Druma! ¡Druma! ¡Híjole! ¿Me dio? Bueno, ya lo mató el niño. Y eso fue todo. ¡Vidita! Cositas legendarias. Bien, bien, bien. Con lo que me gustan estos regalitos y... Y hoy me dieron bastantes. ¡Y full vida! ¡Y full vida! Y vean que los de aquí sí desaparecieron, ¿eh? Están desapareciendo de uno por uno. Van desapareciendo poco... A poco... A poco. Me los llevo. ¿Por qué? Porque dudo mucho que vuelva a este lugar. O quién sabe. Puede que sí. Y yo la estoy regando. Ahora lo difícil. Aquí hay unas runas que no leí. Vamos, niño. Ven. Estas léelas. ¡Hasta que los dioses sean buenos! Será una espera larga. No. Solo nos esperan a nosotros. ¡Órale! El niño ya va madurando. Ya va madurando. Su mente la siento... Más madura que antes. Ahora, para regresar tendría que... Congelar esto ahí. No tanto congelarlo, sino quitarle... Su energía. ¡Repárate! ¡Oh! Y vienen enemigos. ¡Ándele, baboso! ¡Ja, ja! ¿Cómo se le ocurrió eso? No lo sé. Pero... ¡Maje! No sé cómo lo habrá visto en su mente. ¡Híjole! Ahora sí van a salir todos. ¡Todos, toditos! Aquí hay alguien. Es fuerte, ¿eh? ¡Un enemigo! No es un enemigo débil para nada. No es un enemigo débil para nada, niño. Ten cuidado. ¡Eso! ¡Tunealo! ¡Reviéntatelo! ¡Ve nada más que buena cantidad de vida le bajamos! ¡Bien! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos, vamos! Este casi no lo utilizo, pero... Hoy me siento... Hoy me siento bondadoso como para usarlo. ¡Soledale a este niño! Ya no me... Ya no. Ya deja de estar cargando eso. Por eso que casi no lo utilizo, pero bueno. Este lo ejecutamos. ¡Y no lo alcancé a ejecutar! ¡Lo quería ejecutar yo! ¡Mío, mío, 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 mío! No le bajo casi nada con eso. Pero ya está. Niño. Sí, señor. Hora de girar el templo. Sí, señor. Acordemos el dejar de decir girar el templo. Empieza a sonar normal. No me había dado cuenta que esto es un animal. Ni cuenta me había dado. Y está muy bien conservado. Debe hacer mucho frío aquí dentro, ¿eh? Porque está bastante bien conservado el animalote este. A este mono no le fue tan bien que digamos. Él sí se descompuso un poquito. Pero bueno. Dice Kratos que es hora de girar el templo. Pues es hora de girar el templo. Si él lo dice, yo lo respeto. Lo respeto. Necesitamos una cosita acá. Chequen esto. Chequen esto. Me acabo de dar cuenta que puedo hacer lo siguiente. Le damos vientos de gel aquí. Sacamos vientos de gel de acá. Y los ponemos de este lado. Y debe haber como un cofre, alguna recompensa chida. ¡Bien! ¡Bien para mí! ¡Hora de voltear el templo! Aunque no le guste a Mimir decir eso. ¿Qué es esto? ¿Un Kraken? Agarre de Hiperión. Ataque runico fuerte. Órale, para las espadas del caos. ¡Oye! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Este me gusta. Me gusta, me lo pondré. Pero es fuerte. Es un ataque runico fuerte. Y prefiero el que tengo ahorita. Creo que es un poquito más... Más pesado. Aparte, ya lo tengo subido a nivel máximo. Si tenemos que regresar... ¡Mira! Se emparejaron solitas. Así es como yo las tenía que haber dejado. Todas parejitas. Digo, no las dejé así, tal cual. Perfectamente coordinadas. Pero... Pero le eché ganas, ¿no? Y es lo que importa. Me gusta pensar que... Que me esforcé al máximo. Ahora sí, esto está desbloqueado. Y tendríamos que volver a subir. Sé que lo prometí. Pero en caso de que esto no funcione, recuerden. Tyr tenía una buena razón para crear estos obstáculos. Mantuvo Jottenheim fuera del alcance de Odín. Pero no se puede decir que la paz reine en el mundo. No. Pero tiene esperanza. Ahora trabajamos juntos. Tenemos unidad. Es lo que nos decía la runa en la puerta hacia este lugar. Estamos en el camino de Tyr. El niño ya se hizo bueno otra vez. Se le quitó lo soberbio. Eso es bueno. Eso es bueno, niño. Eso es bueno. Muchos en los comentarios decían... Como que Atreus ya no me cae tan bien. Porque de pronto se le subió la cabeza. Pero entendió. Aunque es mitad dios. Pero tiene mitad parte humana. Y por eso es de humanos equivocarse, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Ve nada más eso! Y Mimir me quiere enseñar cómo levantar algo. No, Mimir. Estás mal. Estupendo. El día en que la Fuerza Bruta sea la respuesta, me alegrará mucho estar de tu parte, hermano. Y no estamos muertos. Lo que es perfecto. ¡Ay! ¡Ay! ¿Ves eso, Mimir? Nadie puede hacerlo solo. Todos estos obstáculos son solo oportunidades para probar que somos nosotros quienes podemos vencerlos. Quizá discutamos mi padre y yo, Freya y tú, Brock y Sindri. Pero cuando trabajamos juntos, formamos un buen equipo. Y esa es la prueba de Tyr. Por eso llegaremos a Jottenheim. ¿Escuchas eso, hermano? El muchacho encontró su equilibrio. ¿Qué significa eso? Significa que hablas con sabiduría, Treus. Y eso es bueno oírlo. ¡Ay! ¡Qué bonito! Yo también me siento orgulloso del Treus. Supongo que el templo se diseñó para ser volteado. Miren, el árbol está al revés. ¿O somos nosotros? Ya ni sé. Pues quién sabe. Ya con estas cosas mágicas uno ya no tiene ni la menor idea. Ahora, ¿qué? ¿Qué le hago a esto? ¿Le pego? Meto un puñetazo. Le... Ah, no. Aquí hay una mascarita. Es el niño el que tiene que hacer esto. ¡Niño! Sí, ¿no? Niño. Tu cuchillo. Treva. Bueno. ¿Qué tenemos? Algún tipo de piedra de viaje. Déjame ver. Por las ubres de Othumbla. Es la piedra de la unidad. ¿La conoces? No estaba seguro de que existiera. Si Tyr posee esto, eso explica que puede visitar otros reinos y también otras tierras. Él sostenía esto. En el panel de la biblioteca de Odín. Sí. Sí, eso es. Ahora lo entiendo todo. Muestra cómo Tyr camina en el reino entre los reinos. Él nunca perdió de vista el camino. Bueno, Tyr siempre siguió su propio camino. Si saben de lo que hablo. El reino entre reinos. Que es donde viajan los enanos cuando desaparecen, ¿no? Se supone. Un camino hacia Jotunheim. Como que me acuerdo que dijo Sindri que él cuando desaparece está en el reino entre reinos. Entonces estás diciendo que el santuario de Tyr lo mostraba saliendo de la rama del árbol del mundo. ¿Y crees que para llegar al camino secreto de Jotunheim tenemos que hacer lo mismo? Exacto. Ah, cielos. Es lo que estás pensando, ¿no? ¿Es aquí? No me digas que... Sí, es aquí. ¡Válgame! ¿Esto es Jotunheim? No, regresamos a la cámara, ¿no? Ok. Ya no tengo... Ya no tengo ni idea de dónde estamos ni qué. Ya no sé en qué reino estamos, pero según yo seguimos en Midgard. No hemos viajado. No se ha activado el Bifrost. Ni nada por el estilo. Tenemos que hacer un viaje rápido hacia... ¡Oh, vamos! Aquí está. Justo en el mismo templo. Acceso místico. El reino entre reinos. Confirmamos el viaje. ¿Aquí? Este va a ser un viaje bastante raro, ¿eh? Si estás pensando en lanzarnos hacia el vacío, espero que estés seguro. ¿No fue tu idea? Encuentra tu propio camino, ¿no es así? Diablos. Lleva la piedra de la unidad al precipicio. Yo ya me aventé por aquí una vez. ¿Y saben qué pasó? Me morí. Kratos tuvo la grandiosa idea de aventarse y murió, pero no teníamos esta piedra. Ahora la tenemos y todo debería ser diferente en teoría. Aquí es donde Tyr dio un paso más allá y la piedra de la unidad lo protegió. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, si esto fue todo, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. Kratos hablando de fe, ¿cómo ves? ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Oh! ¿Cómo puedo sentir tantas náuseas sin un estómago? ¡Vamos! ¡Eso fue genial! Mira. ¡La torre! ¡La torre! Sabía que había algo aquí abajo. Sorprendente. ¿Cómo ocultas algo que existe en todos los reinos? Metiéndolo en el espacio que hay entre ellos. ¿Qué astuto, Tyr? ¿Jotenheim está del otro lado? No puede ser eso. No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo la usamos? Sugiero que echemos un vistazo. Pero estén alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. O sea, ya estamos en la puerta, pero todavía no sabemos exactamente cómo abrirla. ¿No? ¿Alguna prueba nos tendrá preparada el buen Tyr? Pues que sea lo que tenga que ser. No es que yo tenga miedo. Ya superé todas sus pruebas. Pedestal. Aquí ponemos la piedra, tal vez. Hay vida. Vean que hay salud. Hay salud a la izquierda. Hay ira a la derecha. ¿Eso a ustedes qué les dice? Pensemos lógicamente. ¿Qué es eso? Como con los videojuegos. Si hay vida a la izquierda y salud a la derecha. No. Si hay salud a la izquierda e ira a la derecha, ¿qué significa? Que obviamente lo que me espera del otro lado no es amable. Tomó la piedra. La torre está absorbiendo la energía de la piedra. Algo está pasando. Se mueve. Se mueve. Sabe qué hacer. La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? No tengo idea, hermano. Pero después de esa caída, seguro ya pasamos lo peor. De repente huele... Oh, 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 oh. Esto es considerablemente peor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok. Son un montón de cosas locas. Digo, no es como que yo les tenga miedo. Son débiles. Son pequeñas. Y tontas. Y tontas sobre todo. Vamos, 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 pequeño. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayúdame con unos buenos flechazos! ¡Dales, dales, dales! ¡La flecha eléctrica es lo mejor que podemos utilizar aquí! Porque si se hace en cadena, puede reventarse a varios de un solo disparo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tranquilo, cabecita. Sí estoy al tiro, sí estoy al tiro. ¡Detrás de ti, cuidado! ¡Aguas! ¡Bien! No creo que haya terminado como tal, ¿eh? ¿Cabecita? ¡Oh, no! Oleadas de enemigos. Oye, este... ¿Qué le pasa? ¡Ok! No creo que esto haya terminado como tal, cabecita, ¿eh? Vamos a estar pasando por todos los reinos y vamos a tener que pelear contra fulanos de todos los reinos. Es muy probable. Mi instinto me lo dice. Mi instinto gamer me lo dice. ¡Híjole! Tal vez se va a congelarlo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo escucho, pero no lo veo. Creo que ya llegaron más. Sí, llegaron más. ¡Vamos! ¡Vamos! Necesito que los electrocute, necesito que los electrocute. ¡Vamos! ¡Bien así! ¡Híjole! ¿Quién me empujó? ¿Quién me aventó? ¿Alguien me aventó de este lado? Ok, ok, ok. No veo nada. Otra vez estoy ciego, niño. Estoy ciego. Estoy ciego nuevamente. Necesito... ¡Más flechas, más flechas! ¡Vamos, vamos, vamos! En eso estoy, en eso estoy. Concentrado. Concentrado. Y esperando. ¡Híjole, no! Me va a reventar esta cosa. ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! A este nos lo podemos reventar así, ¿eh? ¡Bien! Ya está a punto, está a punto. Unos flechazos más del niño. ¡No fue sencillo! Se peló en el medio camino. No lo sé. Vamos, vamos, vamos. Hay que recoger vida y todo lo que... Y estamos en Helheim. ¿Volvimos a Hel? Sí. Cielos, aquí vienen. Helheim. Estamos en Helheim, niño. Bien, aquí vamos. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Qué es esto? Estos monos no son tan fuertes. Ese de allá tampoco lo es. ¡Vamos! ¡Bien! Aquí viene otro, ¿eh? Bueno, sí me alcanzó a dar el... ¡Bien! ¡A ese! ¡De espaldas! ¡En una nalga! ¡Cuidado! Chihuahuas, me están acorralando aquí. Necesito hacer algo. No, ni siquiera le alcancé a dar. Ni siquiera le alcancé a dar, pero lo ejecuto. Y con esto lo hacemos, ¿eh? Con esto lo hacemos. Con esto lo hacemos. Vamos, niño, bien. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿A este? Bien. Bien. Dale al otro, dale al otro. Ahí se miro. Bien. Explota. Muerto. Vámonos. Ya es más que suficiente de eso. Uf, no voy a agarrar la piedra grande. La piedra grande la voy a reservar para una emergencia. Muspaheim. Esto no será bueno. ¿Muspaheas de qué? A tu izquierda. Muspaheim. Creo que ese ni siquiera ha ido. Creo que ese reino en primer lugar ni siquiera... ¿Qué es eso? ¡Oh! Ok, 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 ok. Esto... Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta mal. Vamos, niño, vamos. Necesitamos las otras flechas, niño. ¡Cuidado! ¡Uf! Voy por este, voy por este. Si logro montarlo... Podemos deshacernos del grandote. Bien, vamos. Así. Así. Le bajamos un buen pedazo de vida a este. Bien. No fue mucho, ¿eh? No fue gran cosa lo que le bajamos. Pero por lo menos es considerable. Bien. Vamos a deshacernos de los pequeños primero. Con este se me dio. Sí, 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 niño. Estoy viendo, estoy viendo. No estoy esquivando, pero estoy viendo. Necesito aquí el hacha porque este mono es de fuego. ¡Bien! ¡Está muerto! Me quedo callado porque... Estoy procurando que no me baje tanta vida esta cosa porque no sé qué venga después de él. ¡Oh! Sí se alcanzó a morir bien. Como no estoy seguro de qué viene después de él... Quiero conservar salud. Va. Completamos otro reino. ¡No! ¡Allí hay algo tirado! ¡Y yo lo quiero! ¡Nos detuvimos! ¡Creo que terminó! Sí. ¿Pero dónde estamos? Ni idea. Ataque rúnico ligero. Me gusta. Aunque no hace carrera. Igual como ya tengo maximizados los otros, voy a confiar en los otros. Voy a confiar en el corazón de las cartas por ahora. Agarramos esto. Agarramos esto. ¡Fullvida, por favor! No. Me faltó un poquito. Pues nos llevaremos esta piedra. ¿Creen que yo tenga que regresar aquí en algún sitio? Digo, en algún momento. Igual y sí, igual y no. Pero casi estoy full vida. Me voy a ir así. Voy a reservar esa piedra por si en algún punto tengo que volver. ¡Regresamos a Midgard! ¡Ahí está el puente! ¡Lo logramos! ¡La torre vuelve a estar donde siempre! Usemos la sala de viaje de Tyr para ir a Jotunheim. ¿Cómo logró esto Tyr? Odín sospechaba que los gigantes tenían oculto algún remanente de la esencia creadora primordial de los Jotnar. Materia con la que fueron hechos los reinos. La piedra de la unidad debe haberse formado usando esa esencia. Que se la dieran a un forastero. Incluso alguien como Tyr demuestra lo desesperados que estaban. ¡Ah! Ahora puedo leer lo que dice. Pero es un nombre. ¡Gundul! ¡Vaya! El nombre hizo que se encendiera. ¡Órale! Es el nombre de una de las Valkirias. ¡Qué curioso! Nombres de Valkirias escritas en runas antiguas. ¡Qué loco, ¿no? Igual eso tiene que ser parte de la misión secundaria de las Valkirias. Es posible, es posible. A ver, ¿esto qué? Esto no me sirve de nada. Esto nada más es para hablar con la serpiente esa grandota. Que dijo que me iba a ayudar. Y hasta ahorita no ha hecho... No ha hecho gran cosa. Pero supongo que aquí adentro podemos encontrar la respuesta. Lo que tenemos que hacer básicamente es irnos directo a la sala de viaje, ¿no? Y largarnos ya a Jottenheim. Según yo. Así que entramos por acá. Se extiende el camino. No sé qué encontraremos cuando lleguemos a Jottenheim. Pero debemos borrar el rastro. Los cuervos de Odín le informarán sobre la restauración de la torre. Y no debemos permitir que se aproveche de nuestros esfuerzos. Muy bien. Pues yo me he estado deshaciendo de unos cuantos cuervitos. Unos cuantos. No llevo muchos, pero... Cada vez que veo a uno, hay pela. Reino disponible. Viajar al reino de Jottenheim. ¡Aquí vamos! ¡Uf! Siguen existiendo los gigantes, así como por casualidad. Esperen un minuto. Esto no funcionará. ¿Qué? Falta el cristal de viaje. Tyr debe haber usado sus propios ojos para refractar la energía. Era su as bajo la manga. Pero tú también tienes ojos, Mimir. Tengo un ojo. ¡Uno! Odín me sacó el otro, precisamente para evitar que viajara. Lo siento mucho. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado. Pero hay un centenar de lugares posibles, temo. Hemos llegado muy lejos. Tiene que haber alguna manera. Vaya. Es poco probable. Pero durante años vi a Sindri y a veces a Brock. Merodeando en esa montaña cuando Odín venía de visita. ¿Será que saben algo? ¡Brock y Sindri! Ahora resulta. Ahora resulta. Otra vez tenemos que regresar con ellos. Al final, pues sí nos han ayudado muchísimo en el viaje. Demasiado, diría yo. Demasiado. A ver, ustedes dos, pelones. Bueno, tú, pelón y el otro. ¿Saben qué onda? Chicos, una pregunta. ¿Saben dónde encontrar el otro ojo de Minir? ¿Ah? Es... Lo siento. De hecho, Odín me pidió que... Quería que construyera una... Me la mostró y yo... No acepté. Lo siento. Sí, me disculpan. Bah, no sirvió de nada. ¿Sabes? Fue por la misma época en que Odín me buscó para construir una estatua con una especie de compartimento oculto. Como no era un arma y los Aesir son puro escándalo y nada más, yo también preferí no aceptar. Pero sé que aún así logró que la construyeran. ¿Qué estatua era? Es la de Thor que está lanzando la bolsa al lago. La estatua que se comió la serpiente. Lo siento. Estoy mucho mejor. ¿Cómo vamos a buscar dentro de la serpiente? ¿Adentro? No. Es demasiado delicadito ese Sindri, ¿no? Veamos qué nos dice la serpiente del mundo al respecto. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para asegurarse de que su equipo está listo para lo peor. Lo que deban hacer, háganlo ahora. Es solo un consejo. Va, va, va. Me parece perfecto. O sea que el ojo estaba en la estatua y resulta ser que esa estatua se la tragó la serpiente. Lo cual quiere decir que tenemos que entrar a la serpiente si queremos seguir avanzando en esto. Ok, bueno, pues. Yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Recuerda que tu like es muy importante para que salga rápido el siguiente capítulo. Yo creo que habrá que hacer directo después de este capítulo. O sea, no después de que lo viste, sino antes del siguiente capítulo. Voy a hacer un directo tratando de mejorar mi equipo lo más que se pueda. Por lo que acaba de decir Mimir, que este es el momento para mejorar todo lo que podamos. Tal vez no haya otra oportunidad, no estoy seguro. Pero si es así, voy a hacer un directo para que consigamos todo lo que se pueda. Una mejor armadura, mejores objetos, mejores runas, etc. Un montón de cosas que vamos a conseguir durante ese directo. Pero por favor, denle muchísimo apoyo a este capítulo para que lo podamos hacer. Para que podamos hacer el directo y podamos subir el capítulo rápidamente. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Uf! ¿Qué dices, enano? ¿Algo más que podamos hacer? No, solo me alegra que lo hayan solucionado. Ah, bueno, podría decir lo mismo de ustedes. ¡Ja! Creo que me estaba volviendo muy engreído. Le dije lo que necesitaba oír, mi opinión. Lo mismo. Perdón por cómo te hablé, Sindri. ¿Me perdonas? Ya lo hice. Como dijiste, todo salió bien. Ahora, volvamos a trabajar antes de que me ponga... sentimental. No sea chillón, Sindri. No sea chillón, hombre. ¿Qué pasó? ¿Y qué es esto, oro? No me digas que esto es oro. ¿Será? ¿Será puro orégano? Estoy seguro de que sí, ¿eh? Otra vez al cuerno. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Pero dijimos que va a ser hasta el capítulo que viene. ¡Más, chau! ¡Más, chau! Sí, sí, sí. Gracias.